Hola, bienvenidos a mi canal de cocina. Hoy tenemos con ustedes estos increíbles y deliciosos cupcake de huevos. Vamos a empezar con un molde de cupcakes. Vamos a rellenarlos de pan. La primera capa de pan tiene que ser unas láminas muy delgadas. Si les faltó, como en estos casos, pan, simplemente con otra lámina. La metemos y la aplastamos para borrar bien el fondo. Seguido de eso, vamos a agregar algunas salchichas. Aquí voy a hacer una variación. A algunas personas les gusta el pimentón y a otras no. Entonces a estos tres le voy a poner pimentón y a los otros no. Pimentón picado en cuadritos. Luego vamos a agregar perejil picado. Vamos a agregar sal y pimienta. Y vamos a agregar los huevos en cada uno de estos de manera cuidadosa para que no se nos vayan a reventar las yemas. Vemos que a algunas les ha quedado como unas burbujas de aire. Con un cuchillo vamos a intentarlas reventar. Y los llevamos a un horno a 200 grados centígrados aproximadamente 5 minutos. Luego de 5 minutos en el horno, este es nuestro increíble resultado. Unos huevos al estilo cupcakes. Para desmoldarlos con la ayuda de una cuchara. Si tienen una cuchara de teflón o plástico es mucho más fácil para no ir a dañar el molde. Este es nuestro resultado. Una receta muy fácil y práctica que pueden realizar ustedes en sus casas. Es deliciosa para un super desayuno. Si te gustó no olvides suscribirte, darle like, compartir con tus amigos y hasta la próxima.